¿Tocando? La crónica policial, date violita, allá va de dedo, salgo de fuego, date violita, y con mano el lancero, allá va, se va en collera, la remanda es de boca, una mechera, date violita, y con mano el lancero, se va en collera, date violita, una mechera, y fin, allá va, salto el cuartero, y hasta un pillo de baraja, con un montero, tarde violita, le mató un sol de gamba, allá va de la caramba. ¡Suscríbete!